Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Borderland 2. Ayer nos dejaron tirados, al final no conseguimos entrar en Santuari. Bueno, sí que logramos entrar en Santuari, pero después salió volando la ciudad y nos dejaron fuera. Nos echaron de Santuari, vimos como despegaba, pero al final nos quedamos con las ganitas. Entonces nada, creo que me toca aquí Santuari Hall, vamos a viajar directamente, a ver a dónde me han llevado. A ver, a ver, a ver, tengo que venir aquí, vale, este que era al revés. Ah, vale, 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 y ahora aquí es donde tengo que ir a un punto o a otro, vale, me cogeré el coche por el rollo de coger el coche y ya está. Mato a esos de ahí por coger algo más de experiencia y punto, pelota. Bienvenido a la estación de coche. Pisa a fondo y quema caucho. Bueno, sin fomentar la piromanía. ¡No, no, 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 no. A ver, el este lo matamos. Y ya está, y ya está, punto pelota. Me encanta cómo has confiado en Angel. ¿No se te ocurrió pensar que podía trabajar para mí? Les hice lo mismito a los cuatro últimos buscadores de la cámara, pero te diré la verdad. Engañarte a ti ha sido mucho más divertido. Vale, conseguimos esa experiencia. Vamos a bajar un momento aquí, ¿no? Vamos a... Creo que nunca he looteado esto. Esa zona del mapa... Vale, por ahí sí que he ido. Pensé que nunca había ido. Así que perfecto. Aquí, aquí... Y aquí. No me da mucha experiencia, pero algo da. Por ahí, en verdad, nunca me he metido. Vamos a meternos un momento con el coche. Ah, voy a dar al otro lado, ¿no? Sí, vale. Nunca lo había recorrido. Pero bueno, me da igual ir a un lado que a otro. A la hora de viajar. Así que, vamos a este. Y ya está. Me ha caído ahí una cosita. Vale, ¿por dónde tengo que ir? Pues vamos a rodear esto por abajo mismo. Vamos a ir por la izquierda y después a la derecha. Rodeamos esto. Me salen ahí unos enemiguitos, pero va. Voy a estar ahí. Voy a centrarme un poquito en la... En la historia. ¿Eh? ¿Por dónde? Ya me lo he pasado. Igual tengo que ir... Igual tengo que ir... Por aquí. Pero no con el coche. Entiendo. Vale, igual no fue buena idea salir del coche. Pero bueno. Aquí tampoco creo que me sigan. Podrás volver a contactar con tus amigos cuando hayas atravesado de Fritz. Wow, wow, wow. Por aquí sí que puedo ir con el coche, así que... No voy a malgastar balas a lo tonto. ¿Sabéis? No os digo, ¿no? No, mierda. Pero ¿dónde? Por aquí. Ahí estamos. Vale, yo creo que ya está. O sea, si me puedo agarrar unas balas que estoy gastando mucho dinero. ¿Esto qué? No, en principio no. Vamos a lootear esto antes de avanzar. Vale, debí de comprar todas las balas posibles porque veo que tengo todo relleno. A ver si encontramos algo de dinerito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nada, es blanca. A ver si encuentro alguna arma dorada o algo así. Tengo una llave, pero... Solo he visto el baúl de santuari que me pide esto, así que... Por ahora no lo quiero gastar. No, 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 no. Ahí. No sé si me da algo esto. No lo estoy rompiendo. Ah, me da como... como dinero. Ya no somos amigos, ¿verdad que no? Hija de... su madre. La puerta está congelada. A ver si puedo ayudarte. ¡Oh, oh, oh! Como decían más. Vale, 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 vale. De fridge. Pues aquí va a hacer frío, ¿eh? Tú, 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 tú. Aquí es como para viajar... Y aquí también para viajar. He estado siguiendo las órdenes de Jack desde el principio. Modificó el núcleo energético que encontraste para establecer un enlace con la red de Hyperion. Así pude acceder a las defensas de santuari y desactivarlas. Todo era parte del plan de Jack. Nivel 16, ¿eh? ¡Ah, mierda! Quería la escopeta. Hago daño al final. Tengo descolocadas. Bueno, tengo máquinas aquí atrás, así que no voy a ser tonto. Mal que me pese, vamos a gastar dinerito en vida. Bienvenido a la clínica portátil del Dr. Seth. ¿Qué te duele? ¿Qué me duele gastar tanto dinero? Pero son nivel 16, tío. Yo soy nivel 15. Eso ya me está tocando un poco la moral, ¿eh? Ah, si golpeo estos me dan dinero. Pues espérate. Me dan loot. Oye, pues me dan mal, ¿eh? Me dan loot. Por aquí, tal. Ahí estamos. No me interesa. No me interesa. Modelo corredor. Desbloqueo este modelo para el sistema de estación si se utiliza desde el inventario. No puede... No puede... No puede... No puede... Wow, 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 wow ¿Pasta de laboratorio? ¿En serio? ¿Pero qué rayos ¿Qué onda este? Vale, tengo que ir atrás a por vida Vamos un momento a por vida Y ya vuelvo Porque he visto lo he visto Tengo la obligación legal De decirte que no soy un médico De verdad Busca a tus amigos Pero tengo amigos ¿Y sobreviviste? ¡Sabón! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! A ver... Minerito, lo vamos a relojar siempre. Y viene... A ver, coge las balas, tío. Ahí. No pasa nada. ¿Qué tenemos por aquí? No me interesa ese arma. ¿Dinerito? ¿Esto qué será? Mejora la velocidad, reutilización de acción. Hola, Thronox. No. 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 Me viene esta vidita. ¡Nierda mío! Está al 85%. ¿Quieres? Ya puedo saborearte. ¿Eh? ¡Puedo irte! Llave, llave. Llave, llave. Llave, llave. Ya te he enchufado los cascos. Sí. ¿Sabes que se mantiene en la E? O el botón que tengo para recoger... ¿Eh? Sí, 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 lo sé. Si es lo que hago. Pero no siempre... No siempre quiero eso. Porque hay veces que me cambio de arma o tal. Que ya me ha pasado. A ver, vamos a recargar todo. ¿Esta? ¿Esta la he utilizado? Sí, la utilicé antes. Vamos aquí poquito a poco. A ver... ¿Qué he dejado aquí arriba? Eh... Ahí, te iba a decir. Uy, qué bien vida, tío. Vamos a ver mis necesidades, por favor. Puedo ir por aquí. Vamos a recoger esto. Vamos a asomarnos. Y supongo que será el camino. Ya me lo he apuntado. Poder ir por aquí, arriba. Parece psicópata, asesino... Pero yo soy ninja. ¿Puedo coger esto? ¿Qué son esos bicharracos? Vale, en las piernas, eso. Si puedo cargármelo desde aquí. No. 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 mierda, me rebotó. Mientras sólo me quites el escudo, me parece mal. Estoy tratando de dar a... Pues estoy gastando demasiadas balas, ¿no? Vamos uno por uno. Vale, pues me voy a tirar. Buah, no jodas. Choco a cientos aquí. No lo he metido. No tendré que matar a todos estos, ¿no? Bueno, 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 bueno. ¿Pero dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? No tengo balazo, ¿qué más? ¡No! Bueno. Menos mal que no me he quedado ahí. A ver, se supone que tengo que ir aquí. Vale, vamos a luchar un poquito. Hola, Dinerico Papu. ¿Qué poco de dinero tienes? Ya, es que he gastado mucho en vida y balas. Soy tonto. Soy tonto. Ayer... Creo que fue ayer que malgaste muchísimo dinero. Hola, Oliver. Vale. Tiene que error ir por ahí. Así que vámonos directos. Pensé que iba a haber más peñita de estas psicópatas aquí. Pero he visto, lo he visto. No. Han muerto con estos, o no sé. ¿Cuánta pasta debería tener a estas alturas? Ayer me debí de gastar como 1.000 o algo así. A ver, tengo que usar esto para que se mueva. Sin ti, no hay esperanza para Pandora. No tienes motivo para confiar en mí. Lo entiendo. Pero si quieres evitar que ya controle al guerrero, vas a necesitar mi ayuda. Porque yo sé dónde está la llave. La tengo yo. Pero es que vosotros tenéis mucho nivel, yo creo. Y no vais... Estoy ya tratando de hacerla esta. La historia principal. A ver, ¿debería comprar varitas? No. A ver, para vender... ¿Cómo vendo? Es que me dan muy poco dinero por las armas que tengo, tío. ¿Esto qué? ¿Sirve para algo? Enemigos proporcionan botines raros. Personalización. Desbloquea esta cabeza para que... El inventario... Yo nivel 21, yo 15. Estoy seguro de que volverás por aquí, pueblo. Vamos a continuar con esto. Hola, Hattax. Hola, Cronox. Vale. Se viene movidita, ¿no? Y... Lo sé, soy alucinante. Hola, colega. He puesto en fase a toda la ciudad. Casi nada. Vuelve lo antes posible. Ahora que Sanctuari ha reaparecido Puedes usar cualquier estación de viaje rápido Para volver con los invasores carmesíes Marcaré la más cercana en tu dispositivo ECO Vale, pues ¿No investigo esto o qué? ¿Estás diciendo qué? ¿Y nada, sueltas, nada interesante? Ahí está Lo dejamos un poquito de experiencia No se teletransporta Me faltan 5 misiones Yo misión epicen Yo con lo de Epic también a ver estamos aquí tendré mucho que investigar por ahora yo creo que me voy a quedar estoy viendo que me están saliendo de nivel 16 ¿esto qué es? ¿qué es? Vamos a dar otro ¿Dónde se ha metido? ¿Cómo algo? Sin munición, me cago en su madre No tiene nada la pinta esta, ¿no? Si vendo algún arma de estas Es que A ver, a ver, a ver Vamos a... Es que esta en verdad no me moló mucho Hace mucho daño, pero... Vamos a ver Vamos a... Es que... Vamos a quitar esta A ver, escape Vamos a soltarla Y vamos a coger Esta otra Igual no, eh A ver Me la voy a jugar Vamos a tratar de venderla Voy a venderla aquí No encontrarás mejores artículos en ninguna parte Me he asegurado de ello Y recuerda Nunca cerramos Tu-tu-tu-tun-challenge A ver Inventario ¿Pero cuál me he quitado ahora? No jodas que me he quitado un arma que no quería Me he quitado el sniper 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 No me lo dices Con la misma Vamos a coger... Balitas Sobre todo de esto Esto te protegerá bien en tus viajes Hasta la próxima Si compras en cualquier otro sitio Te mato Vamos un momento rápido A ver qué hay por aquí Ok, perfecto Compañero Fin A ver Baja A ver A ver Tomalo. Me ha dado gaso rápido ahí, eh. Joder, pero esto que está lleno de... ¡Gracias, dinarito papu! Veo cuánto estoy aquí. Venga, Izmio. Mierda, 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 mierda. Pira. Pírate de aquí, compañero. Son más nivel que yo, eh. Mi, 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 mi. Continúa y mi, mi ! El colapso es retirado, el colapso es inminente. Me he puesto en un daño crítico. Ahí, pesado macho. Esto es lo de antes. Modificador de clase, Disturbed, Asasino. Pero aquí había algo. Caes pocas balas. Da buen ross. Necesitas un arma corrosiva. Eso está bien saberlo. Vale, te robaste una bala y te dan. Bueno. Porque he visto lo he visto. Vamos a saltar aquí abajo. A ver que tenemos por aquí. Es que esto es interminable. No puede haber nada de... No puede haber nada de... Tengo un arma ígnea, sí. No, tengo dos armas ígneas. Vale. Me voy a asomar por allí, pero no creo que vaya. No voy a hacer esto otra vez. Vamos a ir a la misión. Voy a la melecita. Me venía bien un poco de... De experiencia para el nivel. ¿Esto qué? ¿Esto si le disparo? Me imagino que me daba algo... Esto no se puede abrir, vamos a asomarnos por el hecho de asomarnos, pero ya está. ¡Activamos eso! ¿Hemos cabreado algo? No suena nada bien lo que viene, estoy enfadado ahí. Vámonos a donde tenemos que ir y dejémonos de chorradas. Vale, no se ven más cosas rojas, así que... A ver qué me da... Vamos a gastar mejor de Franco. ¡Oh, vidita y balas! Muchas gracias, Alejandro. Sigue sonando por ahí, como que viene. Creo que hemos despertado en el otro lado. Pero bueno, parece que no se va a acercar por aquí. Y si viene, nos metemos rápido a la misión, que es... Hay que teletransportarse, así que... Vamos a luchar contra ese pedazo de monstruo. A ver... Aquí arriba hay algo. Si ese es el santuario. Vamos a teletransportarnos ya a esto. ¿Qué pasa? No te mentí en todo. Es cierto que eres la única persona capaz de detener a Jack Roland, Lilith y Mordecai Él los venció hace tiempo Pueden ayudarte a llegar hasta él Pero al final, serás tú quien acabe con Jack Vale, pues perfecto Vamos a coger algo de... Vida Vale, tengo que volver a donde... A donde... Llegué ahí Como que estoy cerca del final Venga, hombre Hola Andrés No creo que esté cerca del final Si llevo nada jugando Llevaré... No sé Ni 10 días, yo creo Porque como hubo algún día que no le hice stream ¿Por qué no me deja saltar ahí? Ahí Estaba viendo esto Digo, no me quiero perder más Wow, 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 wow A ver Nivel 16, nivel 16 Ay, qué penita Venga, pues nada Venga, pues nada Vamos por aquí Se viene muerte y destrucción No Venga, nada mejor ¡Gracias! ¡Gracias! Menos mal que tengo esta escopeta ya te lo digo Menos mal que tengo esta escopeta porque es que nivel 16, es que no soy nivel 16 Te doy una sugerencia para tratar de formar matando a Lee, al salvaje y a los robots ¡Ya, ya! Matando a mucha gente No creo que esté cerca del final ni cerca de estar cerca del final Es que tío, tú tienes más nivel que yo entonces al final me lo pones más complicado Pero bueno, si quieres meterte mientras no te importa hacer mi historia ¿Por qué presiento que va a haber mucha guerra aquí? Ya no tengo muchas balas Detecto una grúa en la zona Podría servirte para cruzar el río No De ningún modo se permite que los robots de Iperion A. se acerquen a los brilladores o B. tengan conciencia Mierda Tiene... te cargas description el pole Gurujawi No es... es que no ha sido mologies será recompensa por la habilidad de estar orgulloso el hecho de haber matado a un brillador Desactivando, dice. Si te he desactivado ya, tengo que ir a la grúa esa. A ver. Estoy bien vidita, tío. Hace tiempo que no me daban tanta vida. En las otras misiones no me daban tanta vida. ¿Puedes ver que en las secundarias no daban tanta vida? O son impresiones mías. Si, tengo que utilizar más habilidad. Tienes razón. Si, ya sé que soy muy malo. Me interesa algo. El reventador ha destruido los controles del puente. Busca otro modo de cruzar el río. Joder, machos. A. Se acerquen a los grilladores. O. B. Tengan conciencia. ¡Soltad vuestras armas! ¡No, tío! No me lo puedo creer. No voy a encontrar a nadie, ¿verdad? ¡Joder, macho! Justo me tiene que explotar en la cara. Es que no ha tenido tampoco manera de chorar. Así de... Ya demasiado que no he muerto antes. Saludos, clon de un difunto reciente. Buena suerte. Clon de un difunto reciente. Qué graciosos. Joder, justo lo que necesito. Tener habitualmente. Me lo han dado una aire. Bueno, ahora mismo no necesito nada más. Lo dejo abierto, pero... Y si bajo, ¿qué? A ver, vamos a ir a donde tengo que ir. A ver, vamos a ir a donde tengo que ir. A ver, vamos a ir a donde tengo que ir. Zip. Objetivo, caer a pronto de sufrir. Zip. Zip. Estibadores, no activéis el modo suicidio hasta encontraros a una distancia prudente de la maquinaria de Hiperion. vale, el que era guay de tal estaba arriba creo vamos un momento por esas balitas de escopeta que nunca me sobran 70 y aún puedo coger una más así que mira, aquí que es lo que no cogí, ya no podrías hacer por un enfermeral de general podría hacer tantas cosas a ver, entiendo que tengo tengo que ir por ahí arriba o qué supongo que sí no, vale, que por ahí no podía ir de todas, todas recoge la baliza de suministros ¿ves esos suministros lunares? debemos robar una baliza de suministro lunar y que la base lunar te envíe una unidad de viaje rápido no calibrada podrás usarla para meter otra vez a Sanctuary en la red de viaje rápido sencillo, pero no joder, ahí como subo cago en Ross tío, no sé cómo subir igual no me tendría que haber bajado de la de antes no, no llego tío no subas de ningún modo se permite que los robots de Iperion A. se acerquen a los brilladores o B. tengan conciencia wow 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 ¡Gracias! ¿Pero por qué me han quitado toda la bala? 70 y tantas balas... ¡Si se ha metido a Edgar! ¿Qué es esto? ¡Dispara al ojo! ¡Vamos, Edgar! ¡Únete! Una mascota moribunda. Un bebé llorando. Si estas imágenes os han provocado reacciones emocionales, avisad a vuestro supervisor para vuestra destrucción. Edgar, deja que yo también haga algo, ¿eh? Compañero... ¿Ese trillador se ha tragado la baliza? Pues... vas a tener que recuperarla. ¡Gracias! 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 Todo robot que intente robar cristales de Lee será felicitado por tu iniciativa antes de ser despedazado públicamente. ¡Gracias! ¡Qué rabia! Trata de mantenerla depresionada y tomarás todo lo que te deje Sí, 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 eso lo sé, Andrés, gracias A ver, vamos de camino, recargando Estibadores, no tiréis el modo suicidio hasta encontraros a una distancia prudente de la maquinaria de Inicio Trata de mantenerla depresionada Trata de mantenerla depresionada Trata de mantenerla depresionada Trata de mantenerla depresionada El vecino, recorra En el mismo tiempo, el vecino, cualquier subinistro pedido por asaustos brilladores ¿Quién me ha quitado tanto escudo, tío? ¿Quién me ha quitado tanto escudo, tío? Acción es emocional Voy a llevarte conmigo No, no Mierda No, sal de aquí Vamos ¿Tienes la valilla? Muy bien Podremos usarla para solicitar a la base lunar una unidad de viaje rápido no calibrada Necesitarás un lugar tranquilo para desplegar la barriza Ve al pueblo de Overlook Debido a las operaciones mineras de Hiperión La población de Overlook sufre fiebres craneales No nos molestarán ¿Me compensa? Todo robot que intente robar cristales de eridio será felicitado por su iniciativa antes de ser despedado A ver, era la higria Bueno, no tenemos ningún plan para detener a Jack Pero al menos los terremotos de sus perforadoras ya nos acuden en la ciudad Algo es algo, ¿no? No puedo creer que Jack controlase ahí Espérate, hombre, que estaba looteando Tienes que estar corriendo todo el rato Lo sé ¿Qué es eso de detar? Canjear códigos ¿Sabéis de sobra que al final gana el héroe? ¿Pero siempre os resistís? Elija recompensa ¿Y esto? Desafíos Anda, mira No sabía ya esto Velocidad de recarga del escudo Velocidad de recarga Capacidad de escudo ¿Esto qué? Salud maxi Capacidad de recarga del escudo Precisión de armas Daño cuerpo a cuerpo Esto Siempre ha estado Un segundo ¿Cuántos puedo? Precisión de armas Ah, vale Que tengo Hola, Arian Eh Edgar, tranquilo Velocidad de recarga Reducir retroceso Probabilidad de tan Eh Si quieres jugar conmigo Atente a las consecuencias Eh Daño de armas Capacidad de escudo Mierda Daño cuerpo a cuerpo Salud máxima Soy español De España De Galicia No es el exacto Ya estoy Pesado Estaba Canjeando De Chile No tengo nada más de suerte Directo tan temprano Yo estoy en España Tío Para mí Son las tres y media de la tarde Entonces no es tan temprano Para mí ¿Por dónde vas, compañero? ¿Por aquí? Ya sé que ahí es muy temprano No sé Y ahí en algún país Que me oís Que son las siete de la mañana O dos Has encontrado Overlook, eh? Era un pueblo agradable Hasta que llegó Hyperion Ahora todos tienen fiebres craneales Por culpa de las operaciones mineras de Jack Los pobres diablos Están demasiado enfermos Para salir de casa Debes montar la baliza allí Cuando la base lunar Procese la solicitud Deberías disponer De una estación De viaje rápido Entiendo que Hemos cogido La baliza Si no A ver Entiendo que es Ah, es ahí arriba ¿Por dónde llego? La vi La baliza Transmitiendo solicitud de infraestructura Ahora solo tenemos que esperar un rato y Angel, basta Ya puedes dejar de fingir Que estás ayudando a los malos La vi es a fin ¿Por qué? Mira, ¿qué dices? Se dé cuenta de que ya no le estoy ayudando Defiende esa baliza Si ni siquiera puedes con estos tiarrones Me vas a decepcionar mucho Thean Los queos Los queos Los queos Los queos ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Ah, con eso! ¡No, no, no! ¡Si no reparas la baliza, no podemos transmitir la solicitud! ¡Ah, con eso! ¡No, no, no! ¡Han dañado la baliza otra vez! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Los ingenieros lunares han rechazado nuestra solicitud, verá que pueda dar. ¡Penviad constructores! ¡Quiero ver muertos a estos bastardos! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Me mata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora reveladas! Tanto por hacer. Si no arreglas esa baliza No podrás volver a Sanctuary Vamos Todos iremos juntos No me quedan balas Te quiero Qué mala suerte Ya casi ha aterrizado Debes proteger la baliza unos segundos más Unos segundos más Se metan balas Ha llegado el viaje rápido Dame un segundo para que lo calibre a la nueva posición de Sanctuary Estación de viaje rápido calibrada Ubicación Sanctuary Disponible para viajar Vamos deprisa Usa la estación de viaje rápido y vuelve a Sanctuary ¿Dónde está? Aquí Aquí ¡No! No me deja viajar ¿Por qué no me deja viajar? Un aviso a todos los robots de custodia de Hyperion Por favor, cerrad la picadora antes de limpiar sus engranajes No hay barbacoa Hasta que yo diga que hay barbacoa Se agradece Tocón Dragon Labrador Es que yo no puedo, tío Me gustaría que colaborásemos Pero es que yo puedo cuando puedo Que es cuando mi niña duerme Por eso ¿Qué es esto? Mira dónde tenía balas Vamos a lootear esto un poquito Que tengo poco de dinero No, espérate, tío Que no he looteado No he looteado, tío Espérate Arian me encantaría Pero ya te digo Es que Yo juego cuando puedo No cuando quiero Me gustaría jugar más 100% Voy a lootear Antes de meterme a cualquier tal Aquí hay otro más Ha sido Hark Ese tío no es trigo limpio Cierra esa bocaza Aquí hay para curarme Pero yo creo que Ojo y anda Que no hay misiones secundarias, tío Quiero ir un poquito más directo El viernes Seguramente esté todo el día jugando Porque me quedo solito Y... Y eso Seguramente me tiré todo el día jugando Y seguramente Depende de cómo vaya con esto Juega esto O si no puede que Esté con Clash Royale Con Brawl Stars No te has muerto Vale, lo siento Estaríamos todos muertos Si no fuese por ti Pero necesitamos un plan Ya que está cada vez más cerca De desenterrar al guerrero Y todavía no sabemos Dónde guarda la llave de la cámara En eso puedo ayudar ¿Tú? Maldita sea Te dijimos que no volvieras a hablarnos ¿Podrías escucharme un momento? Claro Escuchemos al ordenador de mente Que ha intentado matarnos ¿Os acordáis de cuando dijo Que la primera cámara Estaba llena de tesoros? La tengo yo Yo cargo la llave de la cámara Continúa El ciclo natural de carga de la llave Es de una vez cada 200 años Ya que es paciente Pero no tanto Ha estado usando mi poder Para forzar la carga de la llave Con ericio Si me encontráis Encontraréis la llave de la cámara La llave de la cámara Está en el centro de control De mi IA Sobre Thousand Cuts Tiene tres barreras De seguridad infranqueables La primera Es un campo de disuasión De competencia Que aniquila a toda Entidad ajena Hyperion que la atraviese Nightbreaker ¿Cómo que no? ¿Campo de disuasión de competencia? ¿Un muro de la muerte? Es un campo De pura energía termosónica Programado para atomizar A todo el personal No autorizado Un muro De la muerte Después está la segunda Un búnker de defensa Equipado con el armamento Más avanzado Que Hyperion Puede permitirse Eso no me suena bien Después del búnker Tendréis que atravesar La última barrera Una puerta Que solo se abre Para Jack el guapo Eso suena Aún peor Es vuestra única oportunidad De robar la llave De la cámara E impedir Que Jack controle Al guerrero Se me agota el tiempo Haced lo que queráis Pero prometedme Que pase lo que pase No dejaréis que Lilith Entre en mi cuarto ¿A qué puñetas vienes? Si esto fuera una trampa Se habría esforzado Por hacerla parecer Más asignada Si vamos a apagar A esa perra Me apunto Con trampa o sin ella Si alguien va a apagarla Tienes que ser tú Dirígete a la reserva De Hyperion Creo que se convirtió La primera barrera ¿Quieres destrozar cosas? Espera compañero ¿Me ha quedado bugueado Lo de recoger? Ha abandonado mi partida Pues vale Se han hecho más débiles Ok Vamos a esto ¿Apload y stream? Pues no compañero Siento decirte que no le conozco No me suena Es que últimamente No veo mucha Muchos vídeos Ni mucha gente Ni mucha gente En stream Siento decirlo No tengo tiempo suficiente Y el tiempo que tengo Cuando lo tengo Me pongo a ver alguna serie O algo Hola dragones Una duda de Una duda de ¿Verdad? Para dar Te doy la bienvenida Ayuda a este Pobre hombre Cliente Un millón Pero que no se te suba A la cabeza Nada como una buena venta Háblales a todos De municiones Marcus Hablo de stream No es una canción Vale A ver ¿Dónde queda esto? Espera Vale Si sigo recto A la izquierda ¿Qué me estás contando? Ah vale Que tengo un Un cuarto hueco Vale Este tiene 84 de daño Vale Pues nada ¡Vamos! ¿Qué hace este aquí? He quedado sin balas, tío. Muchas gracias, Máximo. ¿Cómo lo llevas? ¿Está guapo? ¿Es de Epic? Sí, es el gratuito que se sacaron de Epic. ¡Oh, oh, oh, oh! Que no tengo balas de... Lo que sí que pasa, tío. A ver, vamos a reponer de esto. Estoy alucinando, tío. ¿Cómo lo llevas? Bueno... El viernes estaré disponible. El viernes es... Pero estaré... No sé a qué hora podré, pero... Supongo que a partir de... Yo qué sé, las 12 de la mañana, hora española. Hora de Madrid. Y... Y no sé hasta qué hora está de... Pero acá está como en stream y estas cosas. Es de Epic y sí, está muy guapo. Lo han sacado para la Nintendo Switch, que también lo tengo. Pero es que me da rabia pagar... Por este maldito juego, tío. Eh... La pasta que... Cuesta en Nintendo Switch... Si lo puedo tener gratis aquí. Y es que... Un error de Nintendo, tío. Es que... Me parece bien que... Rescates... De otras... Plataformas y tal. Explotará... 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 Pero tío... No les intentes cobrar a... 50 pavos... Cuando en otras plataformas los tienes... Mucho más barato. ¿Sabéis lo que os quiero decir? En Nintendo Switch... Está... Por 40 pavos y... Este, en Epic, a lo mejor lo tienes a 15 pavos. Pues... Tío... Entiendo que no me cobres... 15 pavos, pero... Ufff... ¿Tampoco me cobres 50? 60... Como han hecho. No le quito mucho. ¡También es lo mismo! Es la pena y es la misma. Wow, ¿quién me atacó? No, 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 no. A ver, el pesado este. Voy a pasar de él, ¿eh? A ver, pesado. Joder, ¿por qué no quiero subir ahora por aquí? No quiero activar eso. No quiero que me hagan ganas de matar cuando tengo un 9% de vida. Esto está activo de antes y no me quedan ni balas ni vida. No, 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 no. Tío, ¿qué es lo que me hace llegar allí? Ahí llevo bien, me alegro. Hola, Oscar Torres. ¿Qué tal, compi? ¿Cómo lo llevas? A ver, vidita, darme vidita aquí, si no la compro. Bueno, no hay para comprar, pensé que había aquí para comprar. Acechador. Vamos a ver si esto me da... Joder, me da dinero. Pues voy a coger un coche, tío. Directamente. Cojo un coche... Y tanto que me cojo un coche, tengo que recorrer todo esto. Así que, por supuesto. Llega hasta una zona... Un poco complicada. Pues seguro. Corredor ligero. Pues esta misma, tío, me la pena. Vamos a buscar un poquito la experiencia de esto. ¿Dónde está? Aquí. La he atropellado. Vale, balitas. Ahí, bien. De vida, supongo que no habrán soltado nada. Mira. A ver, tengo que... Seguir como el camino. Y luego le he a la izquierda. Bueno, cuando llegue por aquí veo porque parece que sigue el camino por aquí. Así que... He estado jugando con gente, ¿eh? A este juego. Es cierto que era este juego, ahora mismo. De hecho se ha conectado uno. O sea, acaba de ir. Acechador, emboscador. Me da dinerizco. A ver. No, por ahí no. Por ahí tengo algo, pero no. Es por aquí. A ver cómo estoy de vida. Ah, estoy al máximo ya. Entonces paso. Sigo con la táctica del coche. Espera, espera, espera. Me he pasado de largo. Vamos a seguir un poquito el camino. ¿Vale? Ah, vale, que llego aquí al puente. Así que nada. Esto es viajar a otro lado. No me interesa. Esto de aquí... Pues ahora mismo como que me la chufli. Igual tengo que ir para ahí. Y no puedo ir con coche, ¿o qué? Vamos a ver si puedo ir con coche. Yo te agrego que jugamos cuando tú quieras si necesitas ayuda. A ver, ayuda... Como tal, no me la necesitar. A ver, vosotros normalmente sois... Me está saltando como que son nivel 19. Que me va a caer un azulro de 3 partes grandes. Que no deberíamos entrar maestro. No, no, no. Lo estoy haciendo. No sois normal. O por qué. O por qué. A ver, el coche está mega bajo mínimos. Tengo que seguir recto. Después a la derecha. Por aquí, por donde subo. Vamos a ir por ahí. Vale, ya se recupera de salud. Tengo que ir aquí a la derecha. Vale, 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 vale. Ya me voy, ya me voy. Que me disparan desde punta, tío. No, no. Ahora sí que le he liado. Vida, vida, vida. A ver, a ver. Vamos a ver. Estoy al lado, pero tengo que subir. Lo he liado, parda. ¿Verdad? Ahora con el coche no salgo de aquí ni deuda. Pero bueno, cogemos algo de experiencia, algo de un reel. No me sorprende. No me sorprende. Para coger dinero, pues oye, al final 2500 Vale, de aquí me tengo que salir Me han quitado vida y todo De Vila, Vida, Vada Valas y tal A Thietbot A Thiette tenía en Brawl Stars, ¿no? ¿O con qué? ¿En qué juego? Sí, yo creo que fue Brawl Stars En lo que jugó contigo Dinerito Contigo me suena a haber jugado Me suena a tu nombre De Kymic Agregame Milugion Games Ya sabéis que digo Milugion Games En Epic Games Me encantado de que lo uséis No suelo hacer mucho de esto Si me dais eso De que alguien lo usa No, dáselo siempre a los mismos Pecachones ¿Ves? Me había olvidado de ti Digo, es que aparte Oscar Torres Como te llamas igual que un amigo Pues digo Este Me es conocido Por un momento Pensé que era el otro Pensé que era mi amigo Pero digo No Vale Tengo que subir por aquí Después Ir para la derecha ¿O qué? A ver, a ver Es que estoy perdido No, tío Me la pego Me la pego No, me quito ¿Vale? 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 Vamos a ir por abajo A ver Vamos a ir por abajo A ver Se lo voy por aquí Igual tengo que ir ahí arriba Ahí está Ahí está Aquí se puede Tv Estoy haciendo ir por el sitio Más complicado Claramente Muy de mi estilo Como en el Zelda No, 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 no La leche que me ha dado Qué buena estratega, eh, me meto dentro de la casa de acojonado y ya está Dentro no van a entrar, pues ya está Podría coger ahí mucha experiencia, en verdad Pero por qué las balas de escopeta no me estás dejando ahí Si estoy viendo que no... Tengo el máximo, tío Qué tal, Guillermo Creo que ya te invité, vale Ok, ahora veo Eh, estaba justo arriba de donde tal Si yo iba a saltar bien ahí, hubiese llegado más rápido que deprisa Joder, macho A ver, que no tengo iniciado lo de Epic A ver, qué haría ahora Seguro que tu amigo el Claptrap puede atravesar ese campo de fuerza de Hyperion Pero está anticuado, habrá que actualizar Habrá que actualizar Eh, no quiero esto Conectados, Braishuko, tal Psicopata nivel 20, Dauntless Eh, no me apareces Eh, no me apareces Milugion Games Escribiste, tío ¿Cómo? ¿Cómo es esto, tío? Te he enviado yo el... Ah, vale, ya... No, te lo he enviado yo No sé... No sé qué pasa Vale, vamos a coger unas poquitas balas No encontrarás mejores artículos en ninguna parte Me he asegurado de ello ¡Hasta la vista! Joder, ya empezamos ¡Te tengo, cabrón! ¡No! Me caigo ¿Y cómo te aparezco en el juego? Milugion Games A ver... Ah, Milugames todo junto Me he muerto Tarifa de reconstrucción... Apenas he muerto hoy, eh ¡Le he dado! 122 Me ha dado de... ...pasta Me acabo de quedar... ...dipando ¿Dónde está? Aquí Me encuentra Mordecai La actualización de Clash Es que... 14 balas... ¡Como que no! Sí, únete ¿Qué nivel eres? Para llevarme un susto, ¿no? Porque si no te va a tocar revivirme cada vez por 3 Lo sabes, ¿no? El Mordecai siempre está con su... ...sniper... ...a muerte... Así es como se hace... ¡Ey! ¡Mierda! Tenía aquí balas de escopeta Otro trofeo para la pared Otro trofeo para la pared ¡Mierda! Ahora estoy gastando una de balas Nivel 20 Pero ¿cómo nivel 20? Requisito nivel 20 Pero ¿de dónde me estoy metiendo? Nivel 17 Bueno, esto lo puedo entender Tal, no sé qué Pues casi 19 No llevo mucho más que tú Pues oye, ni tan mal Entonces Bueno, es que las balas eléctricas Están cerca Unas de otros Escudo, recupérate Este fuera Justo me tiene que enviar Gracias, gracias ¿Hay más? Ah Vale A ver Esto no puedo Aquí tengo más balas Y ya está El Mordecai está ahí cerquita Pero a la vez está Súper lejos Tío, ¿en serio? Joder, macho Odio cuando el juego hace esto Podría ir por arriba ¿Qué dices? Me he tirado porque he visto Esta vida de aquí , ¿qué dices? ¿Ahora? Há Há あ Mira, al final con que me salgan cosas de nivel muy superior a lo mismo Mira, voy a ponerme este Ahí está Es que hay uno que es nivel 20, tío ¡No! Me caigo No me lo puedo creer, tío Siempre se me pasa igual Seré burro Mira, aquí está el otro Mientras creas en ti mismo Nada podrá matarte de verdad Excepto Jack el guapo Ni Jack el guapo me podrá matar Esto no puedo, tío 245 de... Lleno Es que no puedo eso, tío He encontrado una posible candidata, señor Y esta le va a interesar Es una sirena ¿Qué? No es como Lilith Esta no parece necesitar heridio, pero... Cuéntamelo todo, ahora mismo No tengo información sobre sus padres Era un bebé cuando la entregaron a la orden de la tormenta inminente ¿La qué? Una orden monástica que gobierna el planeta Atenas La grabación más reciente de la que dispongo es de hace cuatro años Póngela ¿Vale por aquí? Habitantes de Atenas Tras años de entrenamiento La orden de la tormenta inminente está lista para mostraros... A vuestra salvadora Habla, Maya Dirígete a tus súbditos ¿Qué hay? Cuanto le falta de elocuencia lo compensa con poder Habéis de saber que Maya protegerá este planeta de todo mal Tanto sí ¿Sabes? ¿Puedo decirte una cosa? Ahora no es buen momento, niña Llevas años diciéndome que lo mío sería explorar No sonreír y pronunciar discursos No cuestiones tu destino, niña Limítate a sonreír y saludar Como sigas llamándome, niña Te vas a enterar, capullo Joder, nivel 19, tío Es que... ¿Estoy yendo a algo que no...? Es que si no, no me lo explico, tío Como ya me salen de requisito, el nivel 19 Y no puedo cogerlo Casa de Mordecai Oye, me he enter... Roland ha enviado un eco Mis datos están en un chip en el collar de Bloodwing Incluida la actualización para tu claptrap Pero unos malnacidos de Hyperion Se lo llevaron a la reserva que hay allí Me alegra que estés aquí Llevo media hora explorando la zona Y parece que será trabajo para al menos dos personas Si puedes entrar por el puerto Te apoyaré y te guiaré hasta Bloodwing Rescata a mi pájaro Y tendrás la actualización para tu claptrap Prestaré apoyo, como en Tundra Express Intercambio, aceptar A ver... No sé qué darle, tío No sé qué quiere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vale, y como hago? venga, que me das hombre a ver que es lo que me has dado? me has dado esto, vale, y la otra, wow, pero no puedo usarla de nivel 26 hay una que me pone de nivel 26, no, no, que haces? creo que he tirado un arma ah, la he debido de recoger vale, pues vamos a esto mola que no haya daño de caída Jack me da risa, secuestro a Bloodwyn para que me pusiera histérico y lo amenazara con que si algo le pasa a mi pájaro y bla 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 pero la verdad, conozco muy bien a Blood, se que sabe cuidarse solo es que gasta muy bien Claro, es que no tengo armas corrosivas, como me decían. Es que estoy un poco seto de balas, en verdad. Pero esto me viene bien. Barril explosivo. Me gustaría más balas de escopeta. El almacenaje de más balas de escopeta. Vale, yo ya estoy. Ok. Vale, tengo una idea. Ya, pero... No, tío. He muerto. Qué complicado, eh. Porque claro, no los puedes matar. Hyperion desea recordarte que al usar esta estación de resurrección, has perdido tu derecho a reproducerte. ¡Gracias! Vale, ya hemos dañado 3 Habría 3 estiradores Vale, hay uno mínimo Tío, ¿en serio? Es que hay que estar dentro No me revivas, voy a matarlo No te los cargues, inutilízalos Sí, pero... Joder, macho Es que... Me cago en Ross A ver con la pistola Genial, la puerta está abierta Entra ahí y busca a Bloodwing Estoy listo Joder Me he quedado una mala Aguante de varios daños Tiene heridas Heridas Detectado un asesino Unida Encuentro de barbado Enemigo de tristazo Activando un móvil Enemigo a la vez Atrando No está mal No está mal Necesito preparado objetivo fijado ante el desayuno Necesito robar Menos Ya no me hagan El colapso no está El trasmito Juan, es que... Nivel 19, tío Vale, vamos a reponernos Te estoy viendo como asaltos, tío Tengo toda la vida al máximo No he utilizado granadas Bloodwing debe de estar en las celdas del otro extremo de la instalación Si lo encuentras, conseguirás la actualización del claptrap ¡Buenos! ¡Arse o! ¡Ah! 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 Aún soy bueno. A ver, podía salir de dar un poquito más a ver, no estuve el menor detalle, masajero. Anda coño, si tenemos ahí arriba uno. No, mierda. ¡No! ¡Y ahora que hiciste esto! ¡Oh! ¡Mijonielo! Mi colección de cómics. No he entendido que viene su comentario ahí, pero bueno. ¿Te ha gustado? A ver, tienes que venir uno por aquí. Vida. Tienes aquí vida. Otro trofeo para la pared. ¡No! 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 Este me tiene que matar. ¡Aguanta un poco! ¡No! 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 ...en el territorio de ejemplosadores sin armas eléctricas. ...pensando en el hospital. Objetivo adoptado. Éxito inminente. Hay reparaciones ya. Hay objetivo. Necesito reparar. Comenzar con el bombardeo. Mi jabatabilidad es un fracaso. Sí, porque están con lo del corrosivo. Eso sí que lo sé. Explotar. 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 Cuidado. ¿Qué es esto? ¿Tengo más? ¿No es verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, vamos para abajo, ¿no? Viene un cabronazo Mátalo tú No, no, me he quedado pillado Mierda Me ha matado Deja que lo mate yo Bueno, revive a mí Vale, vale, vale Gracias Me salen cosas de nivel que no tengo No, no, no 40 dólares, oye, pues mi tanual. Espera, vamos a lootear esto bien. Así también me voy a ir recuperando de vida. No tenemos nada más. Esto no puedo cogerlo. No puedo, tío. Y vas tú y te presentas sin más. Me has ahorrado muchas molestias. Muchas gracias, Juan David. ¡Gracias! 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 ¡Vamos en tu madre! Ahora podré liarla. ¡Lala! 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 ¡Horé, macho! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Nos hemos repuesto bastante bien de... Es que esta zona deberías estar a nivel... Tu madre. Ya voy, eh. Quiero terminar de lutear esto un poquito. Vale. Ya estamos, ya estamos. Hola alcohola. Estamos bastante bien. Si quieres puedes meterte sin ningún problema. Mira como aparezco en el juego. Blue Games, vale. Y listo. Pensé que era con guión, pero parece ser que no aparece el guión. No encontrarás mejores artículos en ninguna parte. Por una bala no voy a coger, pero esto sí. Esto te protegerá bien en tus viajes. Saludos, entra a mi tienda. Hasta la próxima. Si compras en cualquier otro sitio, te mando. Dos mil seiscientos. Al final me decías que tenía poca pasta, pero al final estoy... Estoy bastante bien de pasta, eh. ¿Pero de escopeta? Tío. Tío. Tienes 19. ¿Pero en serio estoy tan mal de...? Si me ponía que tenía más, ¿no? He encontrado algo de vida. ¡Alto! Prada. Eh, compi, espérate. Me lanzo granada. ¡Granada va! ¡No te muevas de ahí! ¡Reparaciones ya! ¡Unidad! ¡La misión es un fracasso! ¡Aquí hay salud! ¡Qué mierda! He tirado la pistola, ¿no? ¡Eh! ¿Por qué no se mueve? ¡Y a la misión! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡No vemos! Tío, ¿quién me está atacando? ¡Joder! ¡No! ¡Sin munición! He dado, ¿eh? ¡Muchas gracias, Alessandor! ¿Así aparece Xenevik? Creo que sí. Como ves aquí, Milu Todo Junto Games o Milu-Games o Milu-Games, Milu-Games, no lo sé exactamente. ¡Gracias! 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 ¡Sug haste! ¡Bah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Se lo ha cargado en cero comba, ¿no? Buah, me ha matado en cero comba No puedo, no puedo revivirte No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Oh, mira A muerte viene Cuatro mil de vida, eh Cuatro mil de dinero, ya tengo No 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 ¡Mucho! ¡Maldan mierda! ¡Preparaciones! ¡Panje! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Zorras! ¡Ojetivo! ¡Ojetivo! ¡Veja! ¡Bien! ¡Figir! ¡Uso callam principal! Intento revivirte, no puedo. Estamos los dos, nada. No tengo munición. Muerto. ¿Cómo está el Borderlands? Está bastante guay. Siempre me llama la atención por la estética que tiene. Nunca lo había jugado y ahora que lo han regalado en Epic, pues guay. A ver. Amigos. Tío, no me parece. No sé por qué. Dime tú el koala, dime tú este e intento agregártelo, ¿vale? No, estoy yendo mal, ¿no? Estoy yendo al revés. ¿En serio es algo tan lejos? Un buen día para el capitalismo. Siempre es un placer. Eres mi cliente un millón. Tres palabras. Espero que te hayas vacunado. Es que este arma en verdad no me aporta nada. Aquí. Este no puedo. La eléctrica, aunque sea me voy a poner la eléctrica. Ya te lo entretengo, ya te lo entretengo. Tranquilita. Gracias. Me vuelvo a matar da igual. Te daño desde el... No me revivas, no me revivas. Te lo he matao. Mátalo. Dispárale. Los vamos. Debe. Muy raro. Vamos. Vamos. Levántate. los dos no lo matamos. No me fastidies, tío. Uno de los dos tiene que... ¡Noooo! Sebas 070. Joder, cuántos Sebas tengo. Viéndome. Venga. Iperion recomienda comprobar que no tienes brazos de más antes de continuar tu aventura. No encontrarás mejores artículos en ninguna parte. Me aseguro de ello. Te lo diré sin tabucos. Lo que no entiendo. Esto no voy a ver. Si tenía 4.000. Me he gastado tanta pasta. Me mata, eh. Me mata. En las críticas. Fijando uniforme. Atentos al baño. Necesitado. Bien. No puedo coger esto, tío. Nivel 18. No puedo coger esto. La virgen. No hay nada, tío. Para lutear. No hay nada, tío. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Encuentra a Bloodwing y tendrás lo que necesitas para actualizar al Claptrap y atravesar ese muro de la muerte. Entiendo que... ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo coger esto? Sí, tío. Me salió bastante durillo. No, es que me salen cosas de un nivel que no tengo. Entonces, me voy a ir un poquito fastidiado, ya que se ha vuelto a unir. Vamos a ir. No tengo ninguna lanza, logro de unir. Siguiente. No, pero tengo sal. Treslie. El chino b Idyll. Treslie. 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 Vamos por aquí. Veo cierta conmoción en el Observation Wing. Puede que lo hayan trasladado allí. Sigue avanzando por la reserva, colega. OEMAT. Waske, haz nada de mi habla. Waske, es imposible. No puedo ir. No puedo, es que no puedo acercarme. El corrosivo está a punto de morir. Pero es que... No puedo, tío. Inviable. O sea, este inventario se parece a tu límite de todo. Claro, claro. Pero es que no tengo niveles suficientes. Vale. Realmente... ¿Nos podemos ir de aquí? Ah, no. Tengo que seguir por la reserva, me dijo. ¿Por qué no me dejas avanzar, tío? Oye, ¿cuándo me pasa eso? Oye, ¿qué es lo que me pasa? Oye, si empezamos aquí. Alucino, ¿eh? a mi compi un poco de halagazos me estoy ardiendo, se me funde el equipo, tumbar y robar me has matado? manten la calma gracias te fuiste tu? o te mato? es que nivel 18, estoy muy mal de nivel me voy a tener que hacer secretarias por un tubo que es esto? solo se me cНАЯcen en medio nada la 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 Nivel 20, es que me tengo que poner a hacer secundarias, pero vamos, pero vamos, ¿por qué no me deja coger esa radio? Vale, se supone que tenemos que seguir por la esta. ¿Pero por dónde? ¿Vamos a meternos por aquí? No, por ahí no. ¿Por arriba o algo? Ah, mirad dónde estaba el punto de control, tío, pero no en arriba. No puedo coger ni una, tío. Tengo que hacer secundarias antes de continuar con esto, porque me está costando la de Dios. Pero encima... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada! 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 No es más que nos decía el otro que... ...que no nos preocupásemos de los luchos que estaban... ¡Ya! 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 ¡Ah! 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 A mí! Eso se ha ruido. ¡Mata al ingeniero! ¡Mata al ingeniero! ¡Mata al ingeniero! Tienes que vender cosas que no te sirven para el inventario. Sí, lo sé. La teoría la sé. Pero es que en algún momento todo me sirve. Guau, pero este que me lanza. Muchas gracias, el juez de la compañera. Más crítico no le puedo pegar, creo yo. He encontrado algo de vida. Podemos ir por ahí. Vale. Vale. Mañana yo creo que voy a terminar. Me voy. Los puntos cabronazo. ¿Qué puntos cabronazo? ¿Qué dices? ¿Dónde veo eso? Los puntos estos. Ah, códigos cabronazo. Sí. Me puse antes. Daño, velocidad de recarga de escudo. Daño, golpe crítico. Pasión de las armas. Esto. Y... Sí, esto no me había dado cuenta. Vale. Eh... Lo voy a dejar por aquí. Vale, lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y mañana se viene más. No sé cuántos capítulos son este juego, pero la verdad es que me está molando mucho. Ya os dije que con la estética que tiene y todo esto, la verdad es que me parece que está súper bien. Y... Y que no se ve desfasado, ¿sabes? Estuve viendo también en su momento el Borderland 3 cuando salió, que siempre me ha gustado mucho. Y la verdad es que, joder, me pareció que está bastante bien logrado, ¿sabes? A pesar de todo esto, pues, me parece que está muy guay. Y... Y no se nota nada que sea un juego del 2012, si no recuerdo mal. El Borderland 3 salió en 2019. Yo creo que este salió en 2012. Y, joder, como tiene esa estética, es como si fuese un dibujo. Me parece que está súper bien. Así que nada, espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que os recomendéis a vuestros amigos. Seamos a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falláis. Chau! Ci察! Chau! Aquí antes deaccord abrac應 a ti. Speaker 4, Pablo, supo